Ahora nos vamos con nuestros amigos Otakus, quienes nos van a hablar acerca de una serie animada llamada Naruto. Hola, buenas noches. Otra vez estamos aquí de nuevo, imitando con Sasha. Nosotros somos los Otakus. Bueno, yo soy Diana. Joseph. Y yo soy Eros. Y hoy vamos a platicar acerca de una serie llamada Naruto. En realidad, en esta ocasión tocaremos curiosidades del programa. Bueno, ajá, curiosidades, cosas relacionadas, por ejemplo, que videojuegos, parodias, doujinshis, todo lo relacionado a otras temáticas que tienen que ver con Naruto y sus personajes. Bueno, para empezar, queremos decirles que la mayoría de la gente que conoce a esta serie normalmente lo relacionan con lo que es el videojuego. Bueno, yo voy a empezar con ese tema porque a mí, yo soy fanático del nuevo videojuego que salió, el Naruto Ninja Ultimate Storm 3. ¿No? ¿Sí? Sí, el número 3, ya el tercero que salió de 4 juegos en total. Pero sobre lo mejor que es de este videojuego son las gráficas, la forma en que lo juegas. No a muchos les gusta esa opinión de ustedes, ya tienen esa mentalidad de sus propios videojuegos favoritos. Pero yo digo en mi propia opinión y el hecho de que siempre le ando ganando a mi amiga, siempre que vamos a jugar. Pero... No me exhibas. En lo que es el videojuego abarca mucho lo que es la historia. Ya el tercer juego abarca más lo que el gameplay en la historia para que puedan ver lo que sucedió antes de la historia de Naruto, antes de que naciera. Bueno, en su nacimiento. Y ya después en lo que es la guerra, la cuarta guerra mundial de Shinobi. Y eso es lo que... La mayoría de ese juego se juega en lo que es un personaje contra otro. Pero también hay personajes de refuerzo, etcétera, etcétera. Y si ustedes lo juegan, se los aseguro que les va a gustar. Bueno, a mí me ha encantado. Y yo soy prácticamente adicto al juego porque cada rato estoy jugando. Mi favorito personaje es Madara. Porque por los que no saben, ya se los... Ya se los atasqué porque sí sale en el videojuego. Pero sí, es genial porque saca el Sharingan, el Rinengan, el Susano, el... Todo pues eso. Todas las técnicas. Bueno, yo voy a hablar un poquito más acerca de la serie en general. Y cómo la conocimos. Bueno, esta serie se inició originalmente allá en Japón por el año del 2002, más o menos. Y pasó en México en televisión abierta. En lo que fue el Canal 5 y en Cartoon Network también pasó. Obviamente con los doblajes hechos por los mexicanos. El dato curioso también de aquí es que la voz de Naruto... La voz de Naruto siempre la hace una mujer. ¡Sasuke! Sí, siempre la hace una mujer. En todas las versiones que tiene, incluyendo los juegos, las doblan mujeres. Hasta en el original. Hasta en el original, lo que es Nanamizuki, todas esas ellos son los que le dieron voz a él. ¡Sasuke! ¡Regresa! Sí, y bueno, en torno también a esta serie, todos sus demás personajes, lo que son Sakura Haru, no... Bueno, muchos la odian, pero en el manga ahorita se puso, pero desde la mejor Shinobi, la mujer más fuerte, superando incluso a Tsunade, haciendo curaciones a larga distancia a través de su babosa. Eso sí, lo único que le falta son los de Tsunade. Sí, Tsunade tiene una gran cantidad de chakra. El chakra, como bien lo dije en el programa anterior, cuando hablé del reyatsu. Ahora, en Naruto, el chakra es la energía elemental de los shinobis. Es como decir, la energía espiritual, que se forma a base de ejercicio y esfuerzo. Para que lo puedan entender mejor, es como si fuera el ki de Dragon Ball Z en que utilizan esa energía. Y el reyatsu es como similar al ki, nada más que es más espiritual. Y lo que es aquí en el mundo de ninjas, es lo que es el chakra. ¿Ok? Exacto. Y bueno, utilizando diferentes poses, ellos pueden hacer técnicas especiales. Ese fue el jutsu bola de fuego. Estilo glotón, eructo de fuego. ¡No puede ser! Esa fue una creación propia. No, quítalo. No, ya deja, está jugando con eso. Y bueno, ajá, eso. Y bueno, otras cosas muy singulares que tiene esta serie es el yaoi. ¡Ah! El yaoi. Exactamente. Para iniciar, bueno, se dice que prácticamente Naruto espera y Sasuke. Bueno, Naruto sería una mujer originalmente, pero resultó ser al final un personaje masculino. Otro dato es que Sasuke, que es, se puede decir en el yaoi, su parejita de Naruto, no iba a existir. Hasta que a Masashi Kishimoto, el autor de Naruto, su editor le recomendó crear al típico rival del protagonista. Entonces ahí fue que nació Sasuke, antes de que lo decidiera crear. Creo que tendría un giro muy diferente si Sasuke no hubiera existido en realidad esta historia. ¡Sasuke! Y pues en las curiosidades, es lo que me encanta a mí el yaoi. Los doujinshi, que son mangas hechos por fans, con temáticas románticas e incluso muy sexosas sobre Sasuke y Naruto. Todos, eh. Incluso parodias en internet hechas con video, con voces muy graciosas también. Y poniéndole a Naruto voces tipo como una chica. En parodias conocidas como Buscando a Mew, que de unas chicas de allá de Baja California. Son unas locas. Y bueno, con videojuegos, pues yo la verdad prefiero los de Playstation, aunque últimamente no he podido jugar los del 3. Pero los del Dostos me dejaron un muy buen sabor de boca, muy buenas gráficas, un perfecto seguimiento de historia. Las voces originales de Japón y los ataques exactamente como son, sin exagerar nada. Y bueno, eso fue, había dicho la historia, que la que se pasó, esa fue la primera parte que llega, digamos, hasta que Naruto se va a entrenar con Jiraiya. Jiraiya es un personaje llamado por Naruto Edo Serino, o sea, sabio pervertido. Porque es un pervertido buscador de chicas, pero es un shinobi de los mejores que hay. Y bueno, la otra parte de esta historia se llama Naruto Shippuden. Y aquí viene lo peor que puede ocurrir en una serie. El relleno. El relleno. 200 capítulos de puro relleno. No es un pavo de Navidad de relleno. Tiene que ser una serie. Así es. Bueno, en mi opinión. Mucho relleno. Él quiere ser Hokage, pero 200 capítulos se lo impiden ser. Y aunque sea Genin. Exacto. Ahora, este, nombre de un personaje llamado Jiraiya. Bueno, este personaje tiene su propia historia. Este es diferente incluso a Naruto, nada más que ahí lo incluyó Kirishimoto. Era que Jiraiya era pareja con Tsunade. Tsunade es la quinta Hokage. Y la historia se llama Jiraiya el conquistador, no Jiraiya el noble. Así que eso da un cambio radical en la historia. Otro personaje que a mí me gusta también es Shikamaru y Rock Lee. Shikamaru tiene bastante inteligencia. Y Rock Lee es el que me encanta. Es un chico así muy energético. Tiene sus cejas súper pobladas. Pero a diferencia de ellos, ellos no utilizan técnicas. Él utiliza lo que es una pelea física, golpes. Así. Y a diferencia de ellos, este tiene su propio Jutsu. Ah, sí. El tan famoso Jutsu. Bueno, sexy no Jutsu. Lo pronuncian. Es en el que Naruto toma la apariencia de una mujer. Muy bonita, por cierto. Que cae siempre que lo utiliza, parece desnuda. Claro que en la censura siempre aparece envuelta en una especie de neblina que produce la técnica. Exacto. Ya que vamos a personajes favoritos. Yo nada más quiero comentar que mi personaje favorito es el que maneja a las seis sendas de dolor. Que es Pain. Pero no me gustan más los seis sendas. Me gusta más lo que es el personaje detrás de ellos. Que es Nagato. Que es el primer pupilo. Pupilo de Joraya. El noble. El conquistador. Etcétera. Nada más eso. Por el hecho de que me encanta el Rinnegan. Y bueno. Aquí uno de nuestros demás invitados también es fanático de Naruto. Quisimos pasarlo. Por favor, pase. Por favor, pase. Amigo nuestro, pasa por favor. Y de hecho una cosita más. A muchos chicos que se quedaron con Naruto. O sea, ellos optaron por el nombre de Narutards. Y ahora ellos son los que se diferencian de los demás otakus. O sea, nosotros pues. O sea, por decir yo, Diana, Neko y nuestro amigo Alejandro. Que viene ahorita en camino. Por favor, pasa. Pase por favor, chico. Dinos, ¿cómo se siente ser un Narutard? ¿Cómo se siente? Muy bien. Soy adicto a Naruto. Lo empecé a ver desde la secundaria. En los primeros capítulos. Ah, ¿eh? ¿Cuándo fue el primer? ¿Cuál fue el primer capítulo que viste? Honestamente. Cuando a Naruto nadie lo quería. Cuando estaba en la escuela ninja. Que se la pasaba haciendo maldades. Pintando las caras de los hokages. O sea, desde la primera temporada. Desde la primera temporada. Felicidades. En ese caso, pues como puedes ver. Tenemos otros otakus que también nos gusta el Naruto. Y pues también nos consideramos Naruto. Aunque sí lo usan como algo negativo. Pero, o sea, para nosotros es un gusto. Bueno, en lo personal no soy muy fanática de Naruto. La verdad, yo no soy tanto. Ay, pero te gusta el videojuego. Me gusta el videojuego, eso sí. Pone gorrito. Y me gustó su gorrito. Pero sigo diciendo, yo no soy tan fanática como ellos. Bueno, cuéntanos. ¿El manga lo vas leyendo? No, la verdad no. No he tenido la oportunidad de comprar algún manga de Naruto. Pero los veo por internet. Ah, ese es el... ¿Y cuál es tu personaje favorito? Obito. Obito. ¿Y qué es lo que te gusta? Que, pues, que sobrevivió de que le cayeran muchas piedras. Aunque quedó solamente con un ojo, el derecho. El Sharingan. Que muchos dicen que Obito no es Obito. Sino que es Shishui. ¿Shishui? Shishui. ¿El que Itachi mató para obtener el Sharingan? Sí. No, de hecho no lo mató. Él fingió estar muerto. Shishui le regaló el ojo derecho a Itachi para que lo utilizara en cualquier momento. Por ejemplo, cuando lo utilizó sobre el... Ah, ¿cómo se llamaba? El Edo Tensei para liberarse cuando peleó contra Naruto. O sea, ya hablando de lo que es Shippuden. Ya recientemente lo que pasó en la serie. Exactamente. Bueno, acerca de Obito, ¿qué tanto te gusta? ¿Te gusta por todo lo misterioso o por el hecho de que siempre estuvo esa duda de que quién puede ser este Tobi? De hecho yo tenía mis opiniones de que Tobi era Obito. Porque a Tobi solamente tenía el Sharingan derecho. Y a Obito le quitaron el ojo izquierdo para dárselo a Kakashi. Así que desde un principio ya sabías que era Obito. Sí. Aunque veía las opiniones en internet de que Obito no era él, yo ya tenía dicho que era Obito. En este caso, muchas gracias por estar con nosotros en nuestra especial de Naruto. Para los otros Naruto que están presentes en el público, por favor, denos su opinión y sus comentarios. Sasha estaría más que complacido para revisarlos. Continuamos, Neko, por favor. Bueno, aunque casi no me dejaron hablar, esto fue la sección otaku. Yo soy Viana. Yo soy Eros. Y nuestro invitado, Alejandro. Esta fue la sección de Neko para mi Toteando con Sasha. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.